Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de respiración de animales. Así como las personas respiramos y obtenemos oxígeno durante la respiración, los animales también deben respirar. En el caso de los seres humanos, el oxígeno entra a los pulmones para después salir el dióxido de carbono. ¿Ya observaste cómo llevamos a cabo la respiración? Pero los animales tienen diferentes formas de respirar. Veamos cuáles son. Los tipos de respiración en los animales son respiración pulmonar, respiración branquial, respiración traqueal y por último la respiración cutánea. Comencemos con la respiración pulmonar. En este tipo de respiración, los animales ocupan los pulmones. La mayoría de los mamíferos, las aves y la mayoría de los reptiles y anfibios tienen este tipo de respiración. Pero no todos los pulmones son iguales. Por ejemplo, en los anfibios, la pared interna del pulmón es lisa, como puedes observar. Pero en los reptiles, la parte de adentro del pulmón es tabicada o rigurosa. Observa, ¿ya viste? Las aves, además del pulmón, tienen sacos aéreos. Observa, son estos que parecen bolsitas y que rodean los pulmones. Al igual que los seres humanos, los mamíferos tienen en sus pulmones alveolos, que son estas pequeñas ramificaciones que observas. ¿Ya viste cómo los animales tienen diferentes formas de pulmones? Primero, veamos las partes por las que están conformados los pulmones, que son la laringe, la tráquea, los pulmones. Y dijimos que los mamíferos tienen bronquios y alveolos, que son estos. Y las aves tienen sacos aéreos o saco de aire, que es donde almacenan el oxígeno para que los pulmones no se queden sin oxígeno. Observemos un ejemplo de cómo respiran los animales. Con pulmones. Primero, el oxígeno entra por la nariz o la boca de la cebra. Este oxígeno pasa por su tráquea y llega a los bronquios. Y estos distribuyen el oxígeno a los alveolos. Y los alveolos regresan el dióxido de carbono por los bronquios y también por la tráquea, para ser expulsado por la nariz o por la boca. Algunos ejemplos de animales con respiración pulmonar son Los pájaros Algunas arañas Los gatos Los perros Los gallos Y las gallinas Los delfines Entre muchos otros más Ahora veamos la respiración branquial Este tipo de respiración lo tienen la mayoría de los peces y animales marinos Los animales de respiración branquial utilizan las branquias para respirar Estas son las branquias Las branquias son los órganos encargados de la respiración bajo el agua Veamos cómo se lleva a cabo la respiración branquial Los peces no tienen pulmones Pero, ¿te has preguntado cómo respiran los peces? Tienen mecanismos que les permiten extraer el oxígeno del agua Estas son las branquias, que son unas laminitas que parecen con puertas Quizá has observado que los peces abren y cierran su boca Esto lo hacen para bombear el agua y obtener el oxígeno Primero, el pez al abrir la boca deja entrar el agua En el agua va el oxígeno Las branquias ayudan a separar el oxígeno del agua Después, el oxígeno pasa al resto del cuerpo Y durante todo ese proceso también se genera dióxido de carbono El cual es expulsado también por las branquias Entonces, las branquias sirven para que los peces y los animales acuáticos puedan obtener oxígeno y expulsar el dióxido de carbono Pero, también por las branquias sale el agua Después de que fue separado el oxígeno Algunos ejemplos de animales con respiración branquial son Los peces Los ajolotes, que también tienen branquias externas Los cangrejos Las mantarrayas Los tiburones Los pulpos, entre otros Ahora, veamos la respiración traqueal Para este tipo de respiración se necesitan las tráqueas Que son una especie de tubos y conductos que recorren todo el cuerpo Y se conectan con los órganos y tejidos ¿Ya los viste? Ve como en su cuerpo hay tráqueas Pero estas inician en el exterior de su cuerpo Por medio de aberturas llamadas estigmas o espiráculos ¿Ya viste donde están ubicadas las tráqueas? ¿Y también ya viste donde está el estigma? Observa este ejemplo de otro animal ¿Ya viste las tráqueas? Ahora veamos de cerca los estigmas Como puedes ver son aberturas por las que entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono Mira como el oxígeno entra por los estigmas Y pasa por las tráqueas para llevar el oxígeno a los órganos Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono Que de su cuerpo es expulsado por las tráqueas y estigmas Este tipo de respiración la tienen la mayoría de los insectos Y muchas arañas y escorpiones Algunos ejemplos de animales con respiración tráqueal son Las abejas, las avispas, las hormigas, las mariposas, los escarabajos, el saltamontes, la libélula, entre muchos otros Por último veremos la respiración cutánea Esta respiración se da principalmente en anfibios y animales Que habitan zonas húmedas y con piel muy fina Los animales que tienen este tipo de respiración Obtienen el oxígeno y liberan el dióxido de carbono por la piel Por ejemplo, veamos la respiración cutánea en la lombriz Esta es la piel de la lombriz El oxígeno entra por su piel a su sangre y a sus células Que distribuyen el oxígeno en todo su cuerpo Pero de igual manera por su piel sale el dióxido de carbono Algunos animales con respiración cutánea son La rana Estas tienen respiración cutánea y pulmonar La lombriz de tierra La estrella de mar El erizo de mar Entre muchos otros animales más Esperemos y hayas aprendido mucho con este video No olvides suscribirte Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!